Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a esta primera sesión del curso de vivienda tradicional y patrimonio cultural del pueblo originario de San Nicolás Tetelco, aquí en la alcaldía Tlahuac. Mi nombre es Fernando de Barafavela y el día de hoy los voy a estar acompañando en esta primera sesión donde vamos a hablar sobre la crónica del pueblo y un poco también sobre su patrimonio cultural. Antes de iniciar quiero agradecerles su presencia y que sepan que estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes, viendo el interés que hay de los pobladores de San Nicolás Tetelco para con estos cursos. La verdad la intención es platicar un poco sobre la historia del patrimonio, de lo que posee Tetelco, pero más importante aún va a ser su participación, ya que con ella pues podemos crear nuevas perspectivas, podremos ver o conocer algunas cosas que no sabíamos, hay muchos datos que no andan en las redes o que no se encuentran fácilmente, así que si ustedes conocen de algún dato o tienen alguna otra versión, pues no se preocupen y tampoco duden en alzar la mano y compartirla con nosotros porque será de suma importancia. Recordemos que la historia está hecha de interpretaciones, así que ninguno de los comentarios que lleguen a ser, pues significa que estemos mal, ¿no? Al contrario, todos, todos son bienvenidos y me da mucho gusto también ver que hay varios niños y jóvenes aquí interesados porque la verdad son ellos quienes al final se van a quedar con este patrimonio, los que tendrán que salvaguardarlo y tener que transmitirlo en un determinado momento. Y bueno, para iniciar, como les comentaba hace un momento, vamos a abordar como primer punto la crónica del pueblo y después pasaremos a hablar sobre el patrimonio cultural. Sin embargo, tenemos un tercer tema que no está aquí enunciado, pero tiene que ver con la vivienda tradicional. Nosotros vamos a hablar un poquito, a manera de introducción, de cómo es que la vivienda ha ido evolucionando, los materiales, un poquitito de las técnicas porque será el preámbulo para los siguientes módulos que tendrán a lo largo de esta semana donde podrán investigar y conocer muchísimo más a fondo cada uno de estas técnicas, de estos materiales, sus propiedades, cómo restaurarlos, cómo intervenirlos y, bueno, con el propósito de que ustedes puedan llevarse este conocimiento y aplicarlo a lo mejor en sus casas. De igual forma, al final de este curso, pues van a tener la oportunidad de aplicar todo lo que vimos en esta semana, pues en un curso ya de manera, digo, en un taller, que de manera formal, donde ustedes, pues bueno, van a conocer los materiales, los van a poder tocar y así puedan ustedes llevar a cabo una práctica, ¿vale? Pues bueno, ya para dar inicio a este, a esta charla, pues bueno, hablando un poco de la crónica del pueblo, se me hace bastante interesante que, pues a veces pensamos que la historia es muy aburrida, ¿no? Que la historia no tiene nada que ver, fíjense que he llegado hasta escuchar comentarios de personas que dicen, no, la historia ya, pues ya, o sea, para qué repetirla, ¿no? O sea, una vez, fíjense, hasta escuché que nos dijeron, ay, están traumados con la historia, sin embargo, no se trata de eso, porque la historia nos permite ver hacia atrás. Todo lo que somos actualmente tiene un porqué. Todo es a raíz de una serie de acontecimientos que han venido sucediendo a través del tiempo y que nos han posicionado hasta el día de hoy en el lugar donde estamos. Aquí en este, en este salón del Pilares, pues bueno, todo eso tuvo que ver con el pasado, no solo el de ustedes, no solo el mío, sino completa también el del territorio, que se ha ido transformando poco a poco. A veces pensamos que las sociedades son las únicas que se transforman, ¿no? Las formas de pensar. Sin embargo, el espacio, el territorio también se transforman, los recursos se van transformando. ¿Por qué? Porque a lo mejor se acaban, porque su existencia empieza a ser limitada, entonces se tiene que hacer un cambio, tiene que haber una evolución, una transformación. Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero pues bueno, para iniciar, pues vamos a preguntarnos, San Nicolás Tetelco, ¿cómo surge? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? Pues bueno, varios estudios lo han identificado como que San Nicolás Tetelco surge en el siglo XIII y que en un principio estaba habitado por personas de Mísquic, pero pues ustedes se preguntarán ¿por qué de Mísquic? Bueno, cuentan que en un inicio las tierras que pertenecían a, que actualmente pertenecen a Tetelco, pues de alguna u otra forma pertenecían a Mísquic. Entonces, este, esta área estaba llena de chinampas móviles, una técnica que, pues bueno, todos conocemos, sin embargo, esta cuestión de hacerlas móviles les permitía moverlas, valga la redundancia, entre los canales para llevarlos a aguas más profundas o pocas, poco profundas, o donde tenían identificado que, a lo mejor, por la cuestión de que tenían más minerales, a lo mejor la hortaliza crecía más rápido o de mejor calidad, entonces eso les permitía moverlas. Sin embargo, estos habitantes de Mísquic no estaban ahí, ¿por qué sí? sino que se tiene, se tiene registro, o por lo menos es lo que algunas versiones cuentan, que las personas que empezaron a habitar la zona que hoy se conoce como Tetelco eran personas que habían cometido algún tipo de delito o que habían cometido alguna falta dentro de la sociedad de Mísquic, ¿no? Es decir, a lo mejor no cumplieron con su promesa o igual y sí cometieron un delicto como robar, ¿no? No lo sabemos, no sabemos qué tipo de delitos hayan estado clasificados dentro de la época prehispánica, a lo mejor unos que ni nos imaginamos, pero bueno, al final el castigo era ir a estas tierras, a estas chinampas, a pasarse todos los días a limpiar los canales. Entonces, pues había gente muy mala, gente que, pues repetidamente iba, ¿no? Hagamos de cuenta que eran visitantes frecuentes, por lo que se empezaron a establecer ya como tal dentro de estas chinampas, ¿no? Ellos empezaron a construir sus casas, dijeron, ah, yo por qué voy a estar yendo y viniendo y haciendo lo que ellos dicen, ¿no? O sea, bueno, o sea, digo, no tengo yo el registro de que eso dijeron, pero me imagino, ¿no? Yo por qué voy a estar yendo y viniendo, mejor aquí me quedo. Y así como se quedó uno, se quedaron dos, tres, cuatro, cinco, se fueron quedando varios hasta que se convirtió en una zona que ya estaba bastante poblada, se convirtió en un barrio de Mísquic y fue conocido como el barrio de Telcino. Sin embargo, pues bueno, permaneció siendo barrio de Mísquic durante bastante tiempo hasta que en 1534 ya se establece como tal el pueblo de San Nicolás de Telco, quedando de alguna manera, pues de forma independiente a lo que era Mísquic. Una vez establecido este sitio, pues bueno, se le conoció por varios nombres. El nombre de Tetelco, pues se ha ido transformando también con el paso del tiempo. Uno de los primeros nombres, además, después del barrio de Tetelcingo, fue Tetelcingo de los Agüehüetes y este nombre se le acuñó debido a su entorno natural. Ya que en la zona abundaban mucho los árboles de Agüehüete, eran bastante abundantes, digo, como en cualquier otra zona en ese entonces del área lacustre, sin embargo, en particular los Agüehüetes abundaban mucho más en Tetelco, entonces se le conoció como Tetelcingo de los Agüehüetes. Posteriormente se le denominó Tetelcoac, un lugar donde existen las serpientes, es decir, el lugar donde había muchas serpientes debido a su condición rocosa, lo que permitía que ellas anidaran entre las rocas y lo que generaba, pues a veces también un cierto conflicto entre los habitantes, por eso se le conoció como Tetelcoac. Posteriormente se le conoció también como Cuitlatetelco. No se tiene establecido exactamente a qué tiempo se les conoció con estos nombres, sin embargo, existe el registro de que era o fue la forma en la que se les conoció al pueblo, ¿no? Por este lado, Cuitlatetelco quiere decir en el montón de piedras con aguas sucias, debido a que se tiene pensado que por ahí a mediados del siglo XVI, pues hubo una gran inundación, un gran diluvio, una temporada de lluvias muy fuerte que hizo que el agua de los canales y de los lagos cercanos se elevara, lo que provocó que el pueblo de Tetelco quedara bajo el agua. Esto provocó que la comunidad, que el asentamiento, se trasladara al lugar que lo conocemos hoy en día, ¿no? O sea, aquí donde estamos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, para llegar a Miskic hay que bajar y luego hay que volver a subir. Eso nos hace referencia a que Tetelco estaba en ese pequeño valle que se forma entre los dos pueblos actualmente. Sin embargo, después de esa inundación, pues se decidió que se moviera a tierras más altas. Finalmente, pues bueno, ya se le asigna el nombre Tetelio de Tetelco, que quiere decir en el montón de piedras o en el montón de tesontle. Este nombre, fíjense que hay una historia alrededor que, bueno, varias personas e incluso el cronista del pueblo mencionan que Tetelco se le designó en el momento en el que las personas que decidieron nacerse de un pueblo independiente, en el momento en el que ellos dijeron ya no queremos pertenecer a Miskic, que fue en 1534, lo que ellos hicieron fue bordear, trajeron piedras de acatzingo, trajeron cargando desde allá, hicieron un pequeño, un cuadro, una delimitación del terreno y al centro construyeron un pequeño basamento piramidal. De ahí el nombre Tetelco, que quiere decir lugar en el montón de piedras, hecho que también hace referencia, pues, a la topografía del lugar, ¿no? Estamos hablando de que se encuentran cerca del cerro de la Yaquemet, también está por ahí cerca el volcán Teutli, lo cual, pues bueno, hizo que el terreno fuera abundante en tierras rocosas, en piedras grandes, lo que, pues bueno, también se le atribuye el por qué se llama Tetelco, ¿no? El lugar de las piedras o en el montón de Tezontle. Sin embargo, pues bueno, muchos dicen que fue por eso, que porque ellos construyeron un pequeño basamento, era un montón de piedras, y bordearon la zona con rocas. Entonces, de ahí que ellos dijeron, pues allá en el montón de piedras. Por eso se le denominó Tetelco. Continuando con la historia y con esta relación que existió también entre algunos acontecimientos que estaban pasando dentro de la Nueva España, nos damos cuenta que en 1525, pues llegan los franciscanos a los pueblos ribereños, en este caso estamos hablando de los pueblos del sur. Posteriormente, ya en 1576, llega la epidemia de Cocolistle, que también es conocido como la viruela. Esta epidemia, como saben, atacó principalmente a los nativos de la cuenca, porque pues realmente no existía la enfermedad aquí. Vino junto con los españoles, lo que provocó miles de muertes a estas personas originarias. Ahora imagínense cuánto conocimiento no se debió haber ido en ese instante, no por personas que enfermaron y murieron, y que pues bueno, al final no pudieron transmitir ninguno de los conocimientos, a pesar de todas las calamidades que tuvieron lugar en estos sitios, en general, en todo el valle, la pérdida de conocimiento que se dio, pues bueno, gran parte también se debe a la epidemia de viruela, que acabó con gran parte de los nativos, y pues bueno, en este caso San Nicolás Tetelco, al parecer fue uno de los sitios que también fue muy afectado por este virus. Posteriormente, en 1580, existe algo que se llamó la protección para los habitantes. ¿Pero por qué? Bueno, dentro del desarrollo de este pueblo que estaban haciendo, que era San Nicolás Tetelco, pues su actividad principal siempre ha sido la agricultura, la agricultura a través de la chinampa. Entonces, lo que ellos hacían era que todos sus productos se los llevaban a vender al centro de la ciudad. Había también relaciones comerciales con pueblos cercanos, sin embargo, pues ellos, gran parte de sus mercancías las llevaban a vender al centro. De hecho, hay algunos documentos que aseguran que el viaje en canoa desde Tetelco hasta el centro llegaba a durar 12 horas. Yo no sé, pero si hubiese, sí sería muy cansado. No especifica si son 12 horas de ida contando el viaje de ida y vuelta o solo 12 horas de ida. Lo cual, pues bueno, se me haría mucho en este paro. O sea, uno piensa ya ahorita en 12 horas, se le hace mucho. Sin embargo, pues bueno, imagínense remar en un... por un canal con una canoa llena de productos, pues igual a ser muy pesado y justificaríamos el tiempo. Bueno, ellos llevaban sus canoas, sin embargo, por los caminos que ya... ciertos caminos que había entre la zona oriente y el centro, pues existían algunas personas que se dedicaban a saltarla, sobre todo eran españoles, que pues de mala voluntad les quitaban los productos a los nativos y con ello, pues bueno, se empezaba a crear este inconformismo, este disgusto entre los pobladores, hasta que bueno, esta información llega al que entonces fuese el virrey de nuestro país. ¿A quién era el virrey de este país? Y pues bueno, a raíz de ello, se brindó protección para los habitantes, es decir, que les pusieron como un tipo guardia que los vigilaba y se aseguraban de que llegaran con todos sus productos a su destino. Algo que me parece muy curioso es que muchas de las representaciones cartográficas que existen del México prehispánico y del México colonial es que pues no hay como tal a lo mejor que no señalaban a los pueblos que se encontraban en los alrededores. Hay asentamientos que siempre salen mencionados, pero en su mayoría son los del centro o los que de alguna u otra forma tuvieron más relevancia histórica. En este caso encontré un mapa cuya fecha pues es bastante reciente, la verdad es una interpretación de la ubicación de todos los pueblos que existían en aquel entonces. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que sí viene incluido el pueblo de San Nicolás Tetelco, sí viene señalado. De hecho, miren aquí en este acercamiento podemos ubicar en la parte superior, vemos el glifo de Zapotitlán, a un costado del de Tlaltenco y al centro vemos esa pequeña calzada que nos lleva a el pueblo de Cuitláhuac. Después vemos la calzada que conecta con Tulje Hualco, San Juan Ixtayopan, Nisquic y después ya encontramos a Tetelco. Que, pues bueno, como pueden observar, Tetelco pues ya empezaba a figurar o, bueno, más que figurar, pues bueno, se empieza a tomar en cuenta su existencia para un mapa de esta época. Que a pesar que es una reinterpretación o una elaboración más moderna, pues bueno, podemos aplaudir el hecho de que ya se está tomando en cuenta todos los pueblos que existían en aquel entonces y no se está haciendo a un lado su historia. Dentro de eso, la verdad es que dentro de la investigación pues sí se me hizo bastante curioso que el pueblo no apareciera dentro de las, de estas representaciones cartográficas, como les digo. Recientemente tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el mapa de Uppsala, lo que me permitió reconocer un poquito acerca del territorio y algo que me llamó la atención y esto cabe aclarar, es una mera suposición, no estoy afirmando nada, podría ser una hipótesis. Bueno, me pregunté si no estaba el pueblo de Tetelco dentro del mapa, sin embargo, pues encontré que sí estaba Cuitlahuac, ¿no? Aunque aquí viene mal señalado con la glosa Cuernavaca, pues ahí estaba Cuitlahuac y un poquito más abajo vemos el pueblo de Miskic. Aquí podemos encontrar el pequeño islote, vemos al centro la iglesia y al costado algunas casas y si pueden observar bien, del lado derecho por donde está ese camino café que indica un paso, una carretera, vemos que hay un pequeño montículo, vemos un basamento, lo que parecía es una pirámide y alrededor de él algunas casas. Esto, pues podría ser, la verdad, me gustaría a mí pensar que es Tetelco, lo cual coincide con la historia que la gente narra, ¿no? Que el pueblo se delimitó, se construyó un pequeño basamento y se le conoció como Tetelco. A lo mejor en ese entonces no era un pueblo que estaba súper bien establecido, el mapa es de 1555, estamos hablando de que en 1534 pues ellos ya estaban buscando su libertad y bueno, a lo mejor no era un pueblo tan grande o con tanta importancia que solamente se vio representado a través de ese basamento piramidal. Sin embargo, en la parte inferior también podemos encontrar una serpiente cuyo posicionamiento dentro del mapa pues no nos hace referencia a algún algún asentamiento o que sea el glifo de algún pueblo que esté cercano. Sin embargo, pues ya intentando unir un poco más esta hipótesis pues me gustaría a mí también pensar que si no es el que si este Tetelco pero no está representado a través solamente de su pirámide pues a lo mejor en algún momento como recordaremos también se le conoció como Tetelcoac que quiere decir lugar de serpientes entonces a lo mejor aquí en este en este momento pues el glifo nos está haciendo referencia que era el lugar de las serpientes ahora vemos este glifo de la serpiente vemos el basamento vemos el pequeño asentamiento está Mística a un lado y pues bueno podríamos empezar a suponer que una de las primeras representaciones que existió de Tetelcoac pues bueno fue en el mapa de Uppsala a mí me gusta la verdad pensar mucho en esta teoría porque creo que bueno se acerca mucho y bueno la evidencia podría llegar a ser bastante sin embargo pues bueno queda abierto a la duda este es una mera hipótesis sin embargo pues estaría bien estudiarlo un poco más a fondo para afirmarnos y tener esta primera prueba de Tetelco dentro de las cartografías de la Nueva España dentro de mi búsqueda pues me encontré también con este mapa que pues bueno se pueden dar cuenta que es un mapa completamente diferente a los que hemos visto ya que este está más enfocado en los relieves en todo aquello que rodea la cuenca de México podemos ver ubicados perfectamente el lago de Texcoco al centro del lado derecho pueden encontrar esta pequeña como apéndice en la cual se convierte el lago de Chalco y el lago de Xochimilco y pues bueno es en esa zona donde podemos encontrar a este pequeño pueblo aquí al centro si ustedes pueden ver bien se ve un pequeño islote en la parte inferior que está conectado con calzadas hacia las hacia las dos partes de tierra una va hacia Zapotitlán y la otra hacia Tuliohualco y precisamente arriba de la glosa de Tuliohualco leemos que dice Cuitlate Telco este mapa podría ser una también de las representaciones de aquel entonces en las que nos está hablando de que si existió este pueblo o bueno más de que si existió que si se le llamó o si se le conoció como Cuitlate Telco recordemos que dentro de nuestra fase o de nuestras fases como se le fue conociendo pues bueno tenemos que por ejemplo mapa de Uppsala 1555 a lo mejor hipotéticamente pudo haber estado señalado como este Tetelcoat y después en este otro mapa pues ya está señalado como Cuitlate Telco la última fase ya es reconocerlo como tal como San Nicolás Tetelco pero pues bueno eso ya podríamos dejárselo a la ubicación de los mapas un poco más modernos pero aún así ahí encontramos toda esta estas referencias dentro de los mapas que son bastante importantes porque al final del día son pueblos que también formaron parte de esta historia que construyen su propia historia y que es muy bueno o que es muy importante reconocerlos dentro también de las cartografías como les mencionaba hace un rato pues bueno las actividades humanas que empezaron a desarrollarse en San Nicolás Tetelco pues fueron muy variadas la primera pues tuvo que ver con la agricultura como en casi toda Mesoamérica donde se cultivaba el maíz el frijol la calabaza las hortalizas y también las flores de ornato por otro lado tenemos la pesca cuyo principal producto pues eran las carpas las ranas los acosiles y también los ajolotes y finalmente el comercio el comercio de ambas cosas tanto del fruto de la pesca como de la agricultura ya sea con pueblos vecinos o con el centro de la ciudad como ya les mencionaba además de que pues bueno probablemente también se se enfocaron en otras cosas era muy abundante el tule a lo mejor ellos también confeccionaban algún tipo de tapetes o de de huipil chiquihuites también a lo mejor ellos pudieron contribuir en ese aspecto pero bueno realmente San Nicolás Tetelco se ha considerado como un este pueblo campo chinampero que pues bueno ha estado presente desde pues bueno el origen de de las de los asentamientos por ahí de 1483 cuando pues bueno llegan este los mexicas al pueblo y bueno se empieza a identificar se convierte en un pueblo tributario pero bueno al final del día pues las actividades agriculturas pues bueno ellos pudieron aprovecharlos de la mejor manera Tetelco en la época colonial ya para el siglo XVII empezamos a ver que se construye la iglesia de San Nicolás de Tolentino está hecha completamente con tesontle cal y arena que es una de las técnicas de construcción que vamos a ver más adelante que ustedes van a poder identificar en los siguientes módulos y bueno es una es una iglesia bastante especial debido a que contiene varios elementos del estilo plateresco que hacen de su fachada una de las más bonitas y llamativas dentro de la ciudad de México por otro lado también encontramos la hacienda de Santa Fe que era conocida como Santa Fe de los Agüegüetes que en algún momento fue propiedad de Íñigo Noriega llegando a contar hasta con 1562 hectáreas las cuales estaban destinadas tanto para la siembra como para pues bueno tanto actividades agrícolas como ganaderas también contaba con un embarcadero e incluso con su propia cárcel es muy importante también mencionar que este hombre Íñigo Noriega no fue el único propietario de la hacienda tampoco fue el primero pero fue del que más se tiene registro debido a que este hombre también fue el responsable de que en el siglo XIX y pues de que en el siglo XIX de que entre el siglo de que entre el siglo XVIII y XVII y XVIII pues bueno es importante mencionar que este hombre Íñigo Noriega pues también fue importante debido a que más adelante también fue el responsable de una de las desecaciones más importantes en la cuenca de México que fue el lago de Chalco donde construyó la hacienda de Chico que se convirtió en una de las más grandes dentro de de la ciudad y que bueno posteriormente cuando también se hace propietario de estas tierras pues ya se convierte en uno de los terratenientes más importantes del país otro aspecto también que es bastante importante es la época revolucionaria el pueblo de San Nicolás Tetelco no se quedó fuera de la participación de este de este de este gran movimiento y bueno lo hizo participando con el ejército libertador del sur a pesar de que dentro del pueblo no se dio ningún enfrentamiento pues bueno se sabía que los zapatizas estaban encuartelados en el Teutli y los carrancistas aquí en Tláhuac es decir que estaban prácticamente en medio de la zona de guerra sin embargo pues bueno afortunadamente ninguno de los enfrentamientos se dio en esta zona y algunos de los nombres más distinguidos de las personas que participaron dentro de la época revolucionaria para San Nicolás Tetelco pues bueno fueron Luis Hernández Arenas fueron Luis Hernández Arenas Juan Mancera Juan Laguna Hernández Maximiliano Vigueras y pues bueno da fin a este periodo revolucionario en San Nicolás Tetelco cuando se quema la hacienda de Santa Fe de los Agüehuetes y pasa a ser ejido de Tetelco para repartirse las tierras entre las personas que estaban trabajando ahí no todas las personas pertenecían exactamente a San Nicolás Tetelco se tiene no registro pero bueno existen varias versiones que nos apuntan a que muchas de las personas venían de los pueblos aledaños y pues bueno estas tierras fueron repartidas entre Tetelco y otros pueblos para que las personas podían sembrar o hacer lo que construir una vivienda pero al final eran terrenos ejidales que se le donaron a la población por otro lado tenemos también a Tetelco en la actualidad donde nos podemos dar cuenta que sigue siendo un pueblo bastante rural a comparación de otros dentro de la ciudad de México y que posee uno de los últimos pulmones de la ciudad que es el cerro de la Iaqueme uno de los más importantes y que sigue conservando tanto flora como fauna endémica de la ciudad por lo cual es muy importante conocerlo y que pues bueno también es víctima de la urbanización de esta urbanización que viene confluyendo desde no tanto desde el centro del país sino sino desde esta parte oriente que vendría siendo el estado de México pues bueno es la que constantemente está amenazando con llegar hasta las zonas o las áreas protegidas del cerro tanto del cerro de la Iaqueme como la zona chinampera que se está perdiendo aquí en San Nicolás de Telco algo también que es muy importante mencionar es que muchas personas mencionaron que antes Telco era muy abundante en agua sin embargo poco a poco estos ojos de agua estos canales se han ido entubando se han ido perdiendo se han secado para dar paso a nuevas colonias o a nuevos asentamientos que pues bueno han mermado en su gran mayoría la actividad agrícola para las personas que aún se dedican a las chinampas y bueno pasando a nuestro segundo tema vamos a hablar un poco sobre el patrimonio cultural de de San Nicolás de Telco ya ahorita ya conocemos un poco del contexto sabemos cómo se desarrolló cómo ha ido cambiando de manera histórica el pueblo y ahora vamos a conocer cuáles son nuestros remanentes de todo este de este camino histórico que ahora se han transformado en el patrimonio cultural sin embargo antes de empezar pues hay que preguntarnos qué es el patrimonio cultural bueno el patrimonio cultural es este legado cultural que recibimos del pasado que vivimos en el presente y que transmitimos a las futuras generaciones esa es una de las definiciones más más amplias y más sencillas de las cuales se puede tener esta interpretación del patrimonio ahora conocemos que existe el patrimonio material en el material el mixto y el natural el patrimonio material es todo aquello que podemos tocar dividido en dos dos fases el patrimonio tangible digo el movimiento el patrimonio mueble y el patrimonio inmueble el patrimonio inmueble se hace hace referencia a todas estas construcciones o edificaciones que no pueden ser trasladadas a otro lado por ejemplo a un basamento piramidal o algún edificio histórico que bueno no es fácil de trasladar tal vez no sea imposible pero pues si va a ser muy difícil de trasladar a otro sitio mientras que el patrimonio mueble pues son todas aquellas que se pueden mover de un sitio a otro para mantenerlos bajo el resguardo por otro lado el patrimonio inmaterial pues se tiene entendido como toda esta red de conocimientos de saberes de técnicas de lenguaje que se han ido transmitiendo de generación en generación y que sobre todo se han ido transformando con el paso del tiempo no se han quedado estáticos este conocimiento ha ido cambiando y ha ido evolucionando conforme a las requisiciones que se tienen en el en el poblado o la sociedad a lo mejor la escasez de algún tipo de recurso pues bueno nos va a llevar a transformar por completo sus prácticas inmateriales o la modificación del espacio también nos va a llevar a cambiar por completo sus prácticas inmateriales pero bueno la intención está en que ésta se transforme y no se pierda por eso es muy importante pues que la esencia se mantenga y que se siga transmitiendo de generación en generación después tenemos el patrimonio mixto que es aquel que está o que confluye dentro de lo que conocemos como el patrimonio natural que es obviamente toda la naturaleza y a lo mejor algún rastro de patrimonio cultural material como podría ser algún área natural protegida que cumple con las características de ser patrimonio natural pero que dentro de ella exista una zona arqueológica que cumple con las características del patrimonio cultural inmueble entonces ahí ya tenemos un patrimonio mixto porque pues bueno confluye el cultural material con el natural esas son las principales categorías que existen dentro del patrimonio y que es importante que ustedes conozcan porque bueno dentro del curso vamos a estar escuchando mucho acerca de que el patrimonio material que patrimonio inmaterial pero pues es importante que tengamos un poquito el conocimiento de qué es lo que se lo que se ha hecho y cómo cómo se ha hecho con respecto a esto por otro lado pues bueno ya entrando al aspecto inmaterial es decir donde podemos encontrar las fiestas los carnavales las técnicas de construcción las técnicas de no lo sé también podrían ser estas técnicas de a lo mejor por ejemplo aquí tenemos identificada la acera los tapetes de acero y bueno todo eso se va se va tomando en cuenta dentro de las fiestas o dentro de este patrimonio inmaterial de lo que se pudo identificar aquí en San Nicolás de Telco pues bueno está el santo jubileo las procesiones y los tapetes de acerrín que se llevan a cabo durante esta celebración hay algunas personas que nos mencionaron que incluso esta celebración se lleva en conjunto o que es de las más importantes porque también se va a celebrar al pueblo de Mísquic hacen una fiesta en conjunto y pues bueno el santo jubileo también es un bueno más bien obedece a esta cuestión religiosa sin embargo bueno se ha mantenido a través del tiempo asimismo la fiesta de San Nicolás Tolentino la cual pues bueno está organizada por las mayordomías del pueblo con un baile popular las celebraciones religiosas que van desde las primeras comuniones las bodas los bautizos y bueno son fechas que las personas aprovechan para realizar todo este tipo de eventos y pues bueno dentro de las calles del pueblo se realizan algunas procesiones hay una feria hay un baile popular que cierra la noche del último domingo pues bueno es cada uno o esto es lo que va siendo representativo a cada una de las fiestas cada uno de los elementos vemos como va variando de acuerdo a la interpretación o el territorio que están ocupando finalmente también tenemos el día de muertos que nos comentaban que hacían unos altares tradicionales en los cuales pues la gente abría sus las puertas de su hogar para dejar entrar a las personas para que vieran los altares y ahí les ofrecían algo de dulces algo que se ha identificado también dentro de este patrimonio cultural inmaterial como les dije pues son los conocimientos y dentro de él pues están las técnicas de cultivo que se utilizan todavía en las chinampas las cuales son bastante útiles y por otro lado también tenemos la cera escamada que es cera de abeja para que se utilizaba para las fiestas patronales donde se les daba una forma en específico como de velas o como de sirios que se llenaban de flores es una técnica o un conocimiento que se ha estado tratando de retomar en los últimos años pero que sigue siendo bastante importante para la comunidad y finalmente también sin dejar de lado la comida pues bueno la gastronomía es muy importante dentro del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo y sobre todo el de San Nicolás Tolentino aquí podemos encontrar que existen platillos con ranas con ajolotes con acosiles carpas y por supuesto con las hortalizas todo esto que era proveído por la naturaleza por el entorno donde estaban y las hortalizas pues bueno ya es todo aquello que ellos sembraban y cosechaban para posteriormente consumirlo dentro de sus hogares y bueno parte del patrimonio cultural inmaterial del pueblo de San Nicolás de Terco pues bueno nos hace referencia a primero la parroquia de San Nicolás Tolentino que fue declarada monumento histórico en 1939 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro de sus instalaciones alberga distintas figuras entre los siglos XVI y XVII que están elaboradas con técnicas antiguas que es la pasta de caña donde se conservan actualmente y cuyas imágenes han sido intervenidas en múltiples ocasiones por restauraciones de la Escuela Nacional de Restauradores y Museografía que es conocida también como Lencrim y que es bueno ellos se han mantenido al tanto de la evolución de cada una de las piezas con el propósito de mantenerlas por muchísimo más tiempo por otro lado también tenemos la ex hacienda de Santa Fe de los Agüegüetes que fue declarada como monumento histórico en 1976 y que bueno por el momento permanece como como una propiedad en abandono aunque hay personas que ya comienzan a habitarla se desconoce si es de manera legal o ilegal pero bueno ya tenemos ahí algunos habitantes que pues bueno han estado haciendo algún tipo algunas intervenciones o construcciones dentro de las de los pocos vestigios que quedan de lo que era el casco de la hacienda sin embargo pues gran parte de este de este edificio pues ya está prácticamente en ruinas está muy deteriorado la parte que pertenecía a la capilla ya no tiene techo los muros se han han colapsado pero pues bueno todavía se le puede ver un poquito de forma esperemos que con el paso del tiempo pues uno se pueda rescatar se pueda hacer algo y que sirva como un referente histórico para aquí al pueblo no sé si ya lo mencioné pero bueno fue declarada como monumento histórico en 1976 por igual el instituto nacional de antropología e historia por otro lado tenemos la plaza Emiliano Zapata la cual pues es un referente dentro del pueblo es la plaza principal la que tenemos aquí a un costado y pues bueno históricamente nos han mencionado que tenía un pequeño kiosco que en un inicio fue construido de madera sin embargo durante una lluvia al parecer esta tierra esta parte del pueblo se inundó lo que provocó que se perdiera ese kiosco después se instaló un kiosco de dos pisos que estuvo funcionando por bastante tiempo sin embargo después fue cambiado por este kiosco que es el que actualmente conocemos y pues bueno se ha convertido en un punto de reunión para las personas y un referente también para por ejemplo la fiesta de san nicolás tolentino pues bueno este es el punto donde se organiza la fiesta y donde se lleva a cabo también algunas personas nos mencionaron que en tiempos muy 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 atrás en esta parte existía un ojo de agua en el cual pues bueno fue tapado para dar pie a esta plaza principal y bueno para continuar pues vamos a ver un pequeño video que nos habla acerca del patrimonio y también sobre san nicolás tolentino bueno el pueblo donde podemos aprender un poco más sobre las fiestas que se llevaban a cabo y la importancia que tiene este históricamente bienvenidos a esta emisión de podcast de TELGO a través del tiempo nosotros somos el equipo de festivales e intervenciones comunitarias de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México queremos platicarles en esta ocasión que en nuestro recorrido por Tláhuac conocimos el pueblo de San Nicolás de TELGO uno de los siete pueblos originarios que hay en la alcaldía mi nombre es Noemí y junto a mi compañero Gubish Estrada estaremos acompañándolos en este fabuloso viaje a través del tiempo gracias Noemí queremos compartir con ustedes la historia y la riqueza patrimonial de este hermoso pueblo original podemos empezar con un dato curioso ¿sabían que San Nicolás de TELGO se encuentra al pie de un volcán llamado Ayakémetl? Interesante Gubish TELGO es un hermoso pueblo rodeado de una zona ecológica que puede observarse cuando vas caminando al Ayakémetl pero antes de seguir me preguntaba ¿qué significa TELGO? qué buena pregunta pues en esta ocasión eso mismo salimos a preguntar a nuestros vecinos de TELGO y esto fue lo que nos contestaron ¿qué significa es un pueblo que es tranquilo que es todos se ayudan entre todos es muy significativo para las personas que vienen aquí ven lo que hay por ejemplo en los árboles que tienen años por aquí que vienen y les gustan de la de las que sabían siempre la fruta del hotel creo que tiene tiene que ver con algo de los cerros las piedras creo que me lo contaron en la escuela pero ya no me acuerdo muy bien solo sé que es algo de un cerro que está aquí cerca o algo así pero ya no me acuerdo también investigamos qué significa TETELCO y encontramos que es un nombre de origen náhuatl se compone de dos partículas la palabra TETELI significa montón de piedra y CO es una partícula del lugar pues podría traducirse como montículo de piedras seguramente le pusieron ese nombre porque este pueblo se encuentra en las faldas de la yaquemete para conocer un poco más de este lugar hoy tendremos algunos invitados que nos van a platicar de estas y otras curiosidades sobre TETELCO Gubishi Auditorio quiero presentarles a Miriam quien nos contará un poco del origen y la historia de este pueblo gracias Noemi mira creo que es muy importante conocer los pilares que fundaron nuestros territorios porque de esta manera podemos apreciar su riqueza histórica reconocer su valor y las prácticas culturales que lo conforman actualmente San Nicolás de TETELCO al ser un pueblo originario su fundación puede rastrearse hasta la época prehispánica ¿Sabían que en el siglo XIII los toltecas y chichimecas poblaron la zona de lo que hoy es Minsky? Pues sí ahí se consolidó una nueva población después de varios años existieron conflictos territoriales y de poder entre los habitantes de esa comunidad esto obligó a algunos a desplazarse a los alrededores del territorio fundando así lo que hoy se conoce como TETELCO el agua la tierra los animales acuáticos y la vasta vegetación hicieron que esta población pudiera quedarse a vivir aquí permanentemente ¿Cómo ves Gubish? Estas condiciones hicieron que la población se estableciera aquí tal y como la conocemos hoy en día Tienes mucha razón todo ese recorrido de TETELCO a través de los años lo vuelve un pueblo con un gran valor histórico Sí y por eso queremos hablar de dos sitios que conforman el patrimonio cultural de TETELCO pero antes Gubish ¿Sabes qué es patrimonio? Es algo que tiene que ver con nuestra identidad ¿no? Pero para ello tenemos a Berta con nosotros para ayudarnos a entender qué es el patrimonio cultural Hola chicos gracias por la invitación Fíjense que hoy concebimos al patrimonio cultural como un entramado de símbolos y gracias a ellos interpretamos el mundo y le damos sentido a nuestra existencia Este patrimonio cultural se divide en dos tipos Material que se puede ver y tocar incluye monumentos edificios esculturas pinturas objetos documentos etcétera y en el material que son las lenguas tradiciones y costumbres de un lugar También en este patrimonio cultural material podemos encontrar los sitios emblemáticos bienes muebles e inmuebles de interés histórico artístico arquitectónico o etnográfico Guau interesante ¿no Gubish? Sí por eso el patrimonio cultural es algo valioso y querido para los habitantes de nuestro pueblo lo podemos encontrar en todas partes como la arquitectura de los edificios los monumentos las plazas o las festividades y nos habla de la historia de nuestro lugar de origen Así es y un claro ejemplo es el patrimonio cultural que tenemos en Tetelgo como la iglesia de San Nicolás Tolentino que se ubica en la avenida Emiliano Zapata para hablarnos de su historia y arquitectura está con nosotros Carolina Bienvenida Carolina Hola Hola Noemi Hola Bubish Es interesante lo que nos comparte Berta sobre los sitios patrimoniales que justamente nos cuentan varias historias del lugar de donde venimos Quiero contarles que en el caso de Tetelgo la iglesia de San Nicolás es uno de estos sitios simbólicos llenos de valor Se construyó a finales del siglo XVII por los frailes franciscanos bajo la vocación de San Nicolás de Tolentino de ahí que la fiesta mayor en Tetelgo tenga lugar el 10 de septiembre La parroquia de San Nicolás tiene una construcción con planta de cruz es decir que está formada por dos segmentos en su traza tiene una nave mayor que está alineada a la entrada y al altar mayor además en su fachada podemos observar un estilo plateresco Espera Karo ¿Cómo podemos reconocer el estilo plateresco? Ah mira este tipo de arquitectura incluye varios estilos como el renacentista que lo podemos observar en las columnas de la fachada el gótico como las ventanas enmarcadas con varios arcos además en México se incluyeron elementos de factura indígena como el empleo de una decoración con base en elementos vegetales o de la naturaleza como los pequeños detalles o flores que se encuentran en el campanario o en el marco de la fachada Oh ya claro y por eso podemos ver flores en el borde de la fachada Correcto Noemi este estilo se puede apreciar en los adornos de la fachada también cuenta al interior con algunas piezas de arte sacro que son del siglo XVIII y en el atrio hay una cruz y una fuente que muy posiblemente fueron tallados en piedra en el siglo XVII por estos elementos de gran valor estético e histórico fue declarada patrimonio cultural en 1986 Es una estructura muy linda estas construcciones tienen un gran valor histórico las tenemos dentro de nuestras colonias y pueblos y no siempre reflexionamos acerca de la gran riqueza cultural e histórica que tienen Oye Gubish ¿Sabías que este templo sufrió daños durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017? Al igual que otras estructuras del sur de la ciudad Gracias a los trabajos de reconstrucción ya está abierta y pueden pasar a visitarla cuando vengan a Tetelco Es verdad hay que ir cuando tengan la oportunidad Otro espacio importante para la comunidad de Tetelco es la plaza cívica Emiliano Zapata Esta plaza ha pasado por muchos cambios pero sigue siendo un espacio de reunión muy importante Eduardo nos va a compartir una crónica interesante sobre esta plaza Claro Gubish Gracias Esta plaza se construyó en el año de 1800 aproximadamente donde estuvo un ojo de agua y una iglesia que terminó inundada La plaza ha sido remodelada tres veces Su primer kiosco fue de dos niveles y de madera El segundo fue de cemento con mosaico estilo talavera de doble piso con tejado a dos aguas y el kiosco actual usen en forma hexagonal con techo de tejo al lado de una fuente antigua de cobre con algunas jardineras de fresnos y jacarandas Oh Increíble ¿no? ¿Y dónde se encuentra esta plaza para poderla visitar? Se encuentra ubicada sobre la avenida Emiliano Zapata frente a la iglesia de San Nicolás Tolentino cerca de la coordinación donde próximamente habrá un Pilares igual Gubish quiero aprovechar para invitar a los vecinos a acercarse a este espacio cuando lo inauguren porque se van a ofrecer actividades culturales artísticas y deportivas todas ellas de manera gratuita Genial habrá que visitar ese Pilares Oye Eduardo y me preguntaba ¿qué actividades tienen o tuvieron lugar en esta plaza? En el pasado las charreadas fueron muy importantes también la Feria del Atole fue todo un acontecimiento de hecho a los habitantes de Tetelco se les conoce como los atoleros actualmente es un lugar de encuentro social también es escenario de actividades religiosas artísticas y culturales de hecho salí a conversar con los habitantes de Tetelco para saber un poco más de las actividades que hacen en esta plaza y esto fue lo que me dijeron los 15 de septiembre se reúnen aquí toda la gente y hacen su grito toda la gente y están contentos hacen obras de teatro traen artistas y grupos musicales para que la gente se divierta y la pase bien en la plaza todavía me acuerdo que cuando estábamos más chiquitos cuando era más chiquito salí a jugar con mis amigos y estábamos ahí jugando en la plaza a las atrapadas a la vibra vibra de la mar y me acuerdo que cuando era o sea cuando había ferias pues íbamos emocionados y nos subíamos a los cruces de comida a buscar los celotes y así postres adoro los postres y la música que ponían me gustaba mucho era como muy animada de hecho si pudiera volvería a ir muchas gracias por compartir con nosotros estos testimonios de los vecinos Eduardo como nos decía Berta las festividades forman parte del patrimonio cultural inmaterial también vino Judy con nosotros nos compartirá más información sobre las fiestas y tradiciones de Tetelco hola Judy gracias chicos buenas tardes pues en Tetelco el 8 de septiembre festejan a San Nicolás Clementino durante 8 días imagínense la pistola que se vive durante estos días es la festividad del santo patrón es organizada por el mayordomo él es el quien patrocina y encabeza la fiesta que ha recibido su encomienda públicamente y al término entrega esta responsabilidad a su sucesor cada mayordomo se esfuerza en conseguir recursos y solventar los gastos para esta celebración estos días se puede disfrutar de la comida tradicional juegos de mi mesa ferias eventos culturales y artísticos como los bailes populares danzas prehispánicas además de bandas de viento que armonizan y fuegos artificiales y por último y no menos importante como nos comenta Eduardo Tetelco es reconocido por su famoso atolo que se pueden disfrutar a la manera típica cocido con leña y servido de la olla al jarro de barro en todos los sabores incluyendo el del maranto así los vecinos de Tetelco disfrutan de sus festividades como ven chicos se animan a vivir estas experiencias en Tetelco junto a sus vecinos claro que nos animamos gracias Judith Tetelco es un pueblo con muchas tradiciones y conocerlas nos ayuda a conocer también a sus habitantes y el espíritu alegre y entusiasta que tienen hasta aquí hemos ido recorriendo Tetelco a través de su plaza su iglesia su historia sus fiestas y tradiciones antes de cerrar este episodio del podcast quiero compartir con ustedes lo que los vecinos de Tetelco nos contaron sobre sus lugares favoritos para que ustedes se animen a visitarlos mi lugar favorito pues la plaza uno de mis lugares favoritos es este la pared del frontón ahí es como ahí les digo a mis amigos nos vemos en el frontón y ya pues ahí nos vemos barretas y o si no es como el punto de salida para andar en bici por el Ayacrimet tienen mucha razón los vecinos de Tetelco además de sus bellas tradiciones nos ofrece lugares agradables para pasear y conocer como la zona ecológica del Ayacrimet les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta travesía y esperamos que les haya gustado y puedan visitar pronto este lugar recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Entre Barrios y Pueblos hasta luego bueno y con este video pues planteamos la pregunta cuál es tu patrimonio cuál es aquello que tú identificas como perteneciente a tu identidad con lo que te identificas lo que vives día a día no importa si es material si es inmaterial si es natural pues bueno es importante que nos preguntemos cuál es nuestro patrimonio y sobre todo qué es lo que podemos hacer para salvaguardarlo protegerlo y asegurar su permanencia para las siguientes generaciones así que pues bueno dentro de esta reflexión pues los invito a que todos y cada uno de ustedes piense entonces en qué es lo que puede aportar a este pueblo qué es lo que puede aportar a su comunidad en cuanto a la salvaguarda y protección de su patrimonio material inmaterial y natural para asegurarlo para las nuevas generaciones al final ellos están aquí también y ellos están recibiendo todo este este conocimiento y también en algún momento dependerá de ellos qué se hará para salvaguardarlo y en ese sentido pues también es válido entonces plantearnos la pregunta si la vivienda puede ser vista como patrimonio ustedes qué creen que pueda ser vista como patrimonio la vivienda como patrimonio probablemente uno pensaría pues claro es mi casa no es donde vivo donde me desarrollo claro en cierto sentido pues podemos interpretar la palabra patrimonio como algo que nos pertenece algo que es de nosotros sin embargo en este sentido también la vivienda como patrimonio cultural nos habla no sólo de nuestra historia sino también de la transformación y de los recursos que ha tenido nuestra comunidad a partir de bueno más bien a lo largo del tiempo y con ella cómo fueron construyéndose cada una de estas viviendas en primer lugar pues tenemos que la vivienda nace bajo esta concepción de ser el lugar donde nos vamos a proteger donde nos vamos a resguardar de las inclemencias tanto climáticas como naturales o de alguna amenaza animal que pueda existir allá afuera sin embargo pues recordemos que hace mucho tiempo el hombre era nómada el hombre se movía de un lugar a otro y lo que hacía era que se refugiaba dentro de cuevas y cavernas que precisamente le brindaban esta seguridad este espacio seguro donde podían pasar la noche sin embargo con el descubrimiento de la agricultura comienza el sedentarismo y las cuevas y cavernas pues ya quedaban muy lejanas de los sitios donde ellos se querían establecer cuál fue la solución pues empezar a construir estas viviendas a partir de los recursos que tenían disponibles en ese momento y pues bueno fue esto lo que dio pie a la creación de estos grandes centros de desarrollo urbano que posteriormente pues bueno ya nosotros identificaríamos como estas ciudades prehispánicas o también en el caso como en la de San Nicolás de Telco pues como estos pequeños asentamientos en ese sentido el paisaje en la época prehispánica era muy diferente al que encontramos hoy en día ahorita podemos asomarnos para un lado podemos asomarnos hacia el otro y vamos a ver puras casas y si vemos hacia el centro pues bueno ni imaginarse sin embargo en aquel entonces pues estamos hablando que era un entorno lacustre las chinampas los lagos los canales todo esto confluía para crear un ecosistema y un ambiente completamente diferente al que conocemos hoy las zonas boscosas como en la parte del volcán Teutli y del Ayakémet pues bueno eran muchísimo más abundantes este sitio era conocido como el lugar de los agüehuetes entonces ahora ya la verdad es que quedan muy poquitos pero ahora imagínense toda esta zona llena y rica en todos estos recursos naturales y sobre todo en agua y pues bueno también tomar en cuenta que era un área migratoria ¿no? y la abundancia de las piedras obviamente San Nicolás Tetelco en el montón de las piedras y pues bueno en cuanto al área migratoria se refiere un poco más a las especies que venían del norte refugiarse de las temporadas de frío pues a las aguas cálidas de los lagos de la cuenca en ese sentido pues nos podemos identificar algunos materiales que fueron utilizados para la construcción de la vivienda entre ellos pues tenemos el adobe que fue usado para los muros y ya que tienen estas características tanto tanto térmicas como acústicas lo que permitía que la casa estuviese cálida en invierno y fresca en verano además de que utilizaban el tule que les permitía filtrar la luz pero al mismo tiempo cubrirlos o protegerlos en el temporal de lluvias las piedras que formaban parte de estas guardas perimetrales como lo mencionábamos hace un momento o que también sirvieron para reforzar los muros con el adobe y finalmente la madera que fue usada para dar soporte a esta construcción es decir que se ponían estas vigas de madera en los cuatro puntos de la de la construcción para pues darle este soporte no solo a los muros sino también en algún punto a el techo por otro lado la vivienda tradicional pues bueno cuenta con ciertas características nos referimos a que el material es fácil de usar y fácil también de conseguir lo que nos habla de una autoconstrucción es autoconstrucción es decir que no era necesario como ahora en cientos de personas para construir un edificio que bueno también estamos comparando un poco raro la escala pero bueno en aquel entonces las familias eran quienes construían estas casas y pues bueno a partir de todos estos materiales como les mencionaba hace un momento pues el adobe tiene estas características acústicas y térmicas que permitían que las personas lo usaran de manera muchísimo más frecuente además de también contar con una cierta resistencia al fuego y una resistencia mecánica que era muy importante aquí en la cuenca de México debido a que nos encontramos en una zona sísmica por lo que los movimientos telúricos pues en cualquier momento pueden hacer que las construcciones colapsen sin embargo al hacerlo con estos elementos naturales pues nos brindaba cierta flexibilidad dentro nos brindaba cierta flexibilidad dentro de la propia estructura lo cual permitía que no se cayera por lo menos a la primera esta vivienda tradicional no solo también estaba relacionada con el entorno sino que también se encuentra que tenía todo una ligadura con la cuestión de la cosmovisión es decir que se construía a partir de en ese aspecto pues encontramos que el techo y sus cuatro postes simbolizaban la bóveda celeste que se encuentra arriba de nosotros las trojes o aquellos chiquihuites que eran utilizados para almacenar el maíz pues hacen referencia a estos adoratorios o en algún punto se convertían en adoratorios colocaban ahí a sus deidades y las cuatro esquinas de la milpa representaban los cuatro rumbos del universo finalmente dentro de los asentamientos prehispánicos pues también encontrábamos el temazcal un sitio que bueno era utilizado para purificar el alma purificar el espíritu y liberarlo de todas las malas energías con el propósito de que pues bueno se limpiara y poder continuar o llevar una vida un poco más más sana y más ligera hecho que todavía se sigue utilizando ¿no? te dicen que vayas al temazcal para desintoxicarte pues bueno allá era la cre... en ese entonces más bien la creencia era desintoxícate pero el alma y bueno en ese sentido vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a hablar acerca de los materiales de construcción y cómo ha sido su evolución no se enfoca precisamente en México pero nos habla a nivel mundial sobre cómo han ido estos materiales innovándose transformando y también las técnicas tanto de construcción porque pues bueno cada territorio determinó las herramientas con las que cada civilización iba a contar y fue lo que les permitió ir evolucionando poco a poco para poder entender más fácil el tema nos ubicamos en la línea de tiempo universal iniciando con los materiales de la prehistoria donde los primeros materiales de construcción fueron la piedra ramas y pieles de animales como se ve en las imágenes con el crecimiento de la población y la necesidad de facilitar la construcción de viviendas mezclan la tierra con otros materiales como la cal agua y arena para crear el adobe y la abril los cuales facilitaron la construcción de viviendas urbanas empezando con la historia de los materiales en la edad antigua donde predominan las grandes civilizaciones como Grecia Roma Egipto entre otros en Grecia tenemos el Partenó que fue construida completamente a base de mármol por ser moldeable y utilizaban la madera para el recubrimiento en Roma se construyó el Coliseo Romano es aquí donde se da inicio a la creación del mortero que constituye básicamente de la mezcla de la cal arena y fragmentos de piedra y por último las pirámides de Egipto que fueron hechas de adobe y piedra tallada con la caída del imperio romano inicia la edad media donde se produce una gran evolución de las técnicas en la elaboración de materiales en esta época ya que continúan trabajando con la piedra finamente tallada así como la argamasa que era la combinación de arena cal agua que se utiliza para unir las rocas entre sí en esta época los materiales más utilizados era la madera materiales cerámicos como el azulejo piedras labradas mármol yeso y pintura también utilizaban hormigón y ladrillos de barro cocido y ya finalizando la edad media la etapa gótica utilizaban el vidrio para la construcción de catedrales en la edad moderna continúan con los mismos materiales de la edad media con mejoras en la utilidad de la madera en armazones de la primera planta materiales de la edad contemporánea el hierro sirve para obtener acero y aluminio ya que el uso del hierro permitió abrir grandes recintos acristalados como estaciones y marcados en la edad donde el acero toma gran importancia en la construcción fundición el proceso de producción de piezas metálicas a través del vertido del hierro calado a una aleación fundida sobre un molde hueco en una aleación de hierro y carbono realizado en altos hornos resulta más económico que el hierro cemento es un aglomerante que permite crear una pasta capaz de unir piezas y elementos constructivos es una mezcla de caliza y arcilla hormigón armado se trata de un hormigón realizado con cemento por plant hierro y áridos cristal que abre el paso de la luz hacia los grandes espacios es así como podemos observar en la gran evolución de los materiales de construcción que hoy en día a partir del inicio del hombre que ha venido evolucionando junto a las necesidades del hombre y la demografía en las grandes civilizaciones a lo largo de la historia bueno y como pueden ver pues todos estos materiales han ido evolucionando cada quien tuvo los recursos o la creatividad de crear nuevos utilizar otros fusionarlos y bueno eso ha permitido que todos estos vayan transformándose y creando nuevas formas en la vivienda tradicional por otro lado la vivienda en la época colonial pues bueno se seguían utilizando los mismos elementos como la piedra y la madera solo que de distinta manera y se incluyeron la pintura la cal y las tejas de barro que servían sobre todo la pintura para controlar la humedad y las tejas para ayudar a la caída del agua y sobre todo también para la decoración es dentro también de esta vivienda colonial que encontramos estos muros gruesos gracias a esta técnica que nos mencionaban en el video que es la técnica de mortero bueno gracias a esta que son o se caracteriza por ser unos muros muy altos y muy gruesos que pues podemos encontrar por lo general en los antiguos edificios que por ejemplo están en el centro histórico o que aquí podemos ver en los muros de la ex hacienda de Santa Fe de los Agüehuetes e incluso en la parroquia de San Nicolás Tolentino este este tipo de vivienda pues bueno también contaba con un nivel extra que pues fue añadiendose no solo para las personas con una con una categoría social más alta sino que ya empezó a ser un poco más común entre todos los habitantes y se incluyó el uso de puertas de madera estas puertas pues bueno antiguamente aquí no existían las puertas a lo mejor se utilizaban un poco las varas entrelazadas o algunas cortinas de conchas traídas desde las costas del territorio sin embargo pues no existían como tal estas puertas y a través de esto pues podemos identificar como aún en la vivienda colonial pues se seguían utilizando estos elementos naturales que seguían estando disponibles para el ser humano y bueno para finalizar vamos a ver un pequeño y breve video que nos va a hablar acerca de la vivienda tradicional en la época prehispánica esa sí está enfocada aquí en México y pues bueno nos van a dar un poco más de información con respecto a que la vivienda no sólo servía para que las personas se refugiaran sino que también nos hablaba de estatus social de una importancia política de temas arquitectónicos y que bueno los recursos la forma en la que eran aprovechados para embellecer todos y cada una de estas edificaciones una parte importante del esfuerzo de los arqueólogos se ha centrado en la exploración de conjuntos arquitectónicos monumentales el trabajo realizado en este tipo de contexto ha sido de tal magnitud y tan evidentes los logros alcanzados que ha opacado lo hecho en estructuras menores de arquitectura doméstica paradójicamente a través de este segundo tipo de investigación es como se ha producido la mayor parte de nuestro conocimiento de la operación y dinámica de las comunidades prehispánicas las casas nos definen y en torno a ellas nuestras actividades cotidianas crean los enlaces que nos unen con otros en intercambios y afiliaciones familiares y con el entorno estableciendo de esta forma la historia social las casas mesoamericanas típicas se encontraban alrededor de un patio central u otro espacio abierto dentro del cual se realizaba una gran cantidad de actividades domésticas muchos aspectos de la vida doméstica prehispánica fueron llevados a cabo en público o dentro de entornos semiprivados las viviendas de la mesoamérica antigua eran de tres tipos el primero las chozas de familias nucleares que generalmente eran construcciones de unos 25 metros cuadrados de espacio techado con una separación de áreas funcionales femeninas y masculinas en el área inmediata exterior se realizaban actividades externas complementarias generalmente almacenamiento desecho cría de animales domésticos entre otros trabajos que requerían mucha luz en segundo lugar los solares y viviendas de familias extensas generalmente dispuestas alrededor de un patio central en donde por lo regular se compartían las áreas de culto a los ancestros y otras actividades por último existían los conjuntos departamentales de familias independientes que a diferencia de los dos tipos de viviendas anteriores compartían un espacio doméstico complejo circundado por un muro este tipo de viviendas era característico de las ciudades densamente pobladas cuyos habitantes construyeron recintos amurallados para mantener un grado de privacidad tal fue el caso de Teotihuacán donde los llamados conjuntos departamentales representaban una de las clases de viviendas de la gente común de mayor tamaño en tiempos preindustriales en las grandes ciudades como Tenochtitlán y sus alrededores había casas de diferente arquitectura material tamaño forma y disposición en el contexto urbano esa variedad estaba fundamentalmente determinada por la posición social de los grupos familiares que las habitaban especialmente en tiempos preindustriales cuando la posibilidad de requerir de mano de obra para construir casas elaboradas representaba una expresión auténtica del poder del grupo doméstico el códice florentino muestra los diferentes tipos de casas del altiplano central con una jerarquía expresada en los materiales utilizados para construirlas las más sencillas eran de una planta a veces de uno o dos cuartos con piso de tierra paredes de adobe postes y vigas de madera y techos de bajareque las había también con paredes de madera en la construcción de las casas más elaboradas se utilizaba piedra sin alteración y labrada los pisos y los muros eran recubiertos con estuco de cal asimismo podían ser de dos plantas y contaban con azotea las familias de alto estatus tendían a ocupar residencias más grandes y más elevadas lo que refleja tanto el aumento de su capacidad de movilización laboral como su mayor número de miembros debido a la tendencia a la poligamia entre la élite y a su base de recursos más abundantes las decoraciones externas como esculturas almenas y motivos pintados también sirvieron como señales del estatus de la familia los nobles y gobernantes ocuparon palacios los cuales se pueden definir no sólo por su tamaño y elaboración sino también por su multifuncionalidad las relaciones políticas como el clientelismo y la diplomacia se negociaron dentro de patios interiores de un tamaño suficientemente grande para consejos que incluían decenas de individuos o también en cuartos con bancos para los gobernantes colocados en posición elevada en relación a sus huéspedes durante la época prehispánica existió variabilidad en la centralidad de los palacios en comparación con otros tipos de arquitectura cívico-ceremonial como los templos las plazas los mercados las avenidas y los juegos de pelota en las ciudades y los pueblos el palacio sobresalía en relación con aquellas obras públicas el palacio de Moctezuma debió ser algo excepcional la descripción que de él nos da el cronista soldado español Bernal Díaz del Castillo en su obra historia verdadera de la conquista de la nueva España es impresionante lo conformaban múltiples habitaciones además de un zoológico con estanques de agua así como bien cuidadas huertas de diversas plantas las llamadas casas nuevas de Moctezuma probablemente estaban encaladas y adornadas con pinturas en sus muros las casas de los nobles y de grandes guerreros aunque de menor tamaño habrían tenido acabados similares el mobiliario las casas mesoamericanas contaban con un mobiliario muy básico el necesario para descansar pasar la noche preparar y consumir alimentos y guardar las pertenencias personales el hogar que a la vez que servía para funciones utilitarias se utilizaba en simples ritos cotidianos misma función que cumplía el altar doméstico el fogón mismo y las teas servían para iluminar las habitaciones por la noche de día bastaba con el sol que entrara por la puerta pues las casas carecían de ventanas no se utilizaban puertas de madera para cerrar las habitaciones se ocupaban para ello cortinas de tela o palma el petate que era el mueble principal podía fabricarse de tule aunque al parecer se utilizaban también cuerdas y palma el petate hacía las veces de tapete asiento y lecho mientras que la gente común solía acostarse en un solo petate y cubrirse con una manta entre la nobleza se procuraba un mejor confort en sus habitaciones se construían banquetas que le servían de lecho este solía prepararse colocando sobre un petate plumas y sobre estas pieles además se usaban sábanas de algodón y almohadas sentarse en un petate era también una práctica común aunque se sabe que existía una especie de silla que parece haber estado reservada para los nobles de hecho era un elemento usado para indicar que alguien tenía poder este asiento era conocido como ikpali y estaba hecho con varas a veces contaba con respaldo y se le forraba con piel además de los objetos de cerámica necesarios para guisar comer y para los rituales como figurillas y braceros se utilizaban otros de palma entre ellos estaba el petlacali una caja hecha de palma que se usaba para guardar diversos objetos como mantas joyas y objetos para el culto otro recipiente común también de palma era el chiquihuite un canasto usado entre otras cosas para guardar las tortillas las vigas que sostenían el techo y las paredes de las casas se utilizaban para colgar canastos y otros objetos al ser la expresión física y material de los grupos domésticos la casa representa un referente esencial para clasificar las creencias y prácticas que constituyen las sociedades humanas los pueblos prehispánicos de mesoamérica se organizaron en una amplia gama de unidades domésticas y sus habitaciones abarcaron desde las modestas agrupaciones de jacales rodeando un patio central hasta los grandes conjuntos departamentales construidos por los teotihuacanos y los lujosos palacios de los gobernantes mayas y mexicas el estudio arqueológico de tales espacios residenciales permite un reconocimiento de la cotidianidad que caracterizó a la mayoría de las interacciones sociales dentro de las comunidades mesoamericanas y formó la base de sus relaciones económicas políticas y rituales y bueno con eso finalizamos la sesión del día de hoy espero que para ustedes haya sido bastante informativa no solo en cuestión de la crónica del pueblo sino también con respecto a el patrimonio tanto cultural como material e inmaterial del pueblo de San Nicolás Tetelco y que bueno esta pequeña y muy breve introducción acerca de lo que es la vivienda tradicional pues les ayude en los futuros módulos para que bueno no bañan con la mente en blanco y ahora ya tengan un pequeño antecedente de qué es lo que se va a ver a futuro y pues bueno agradezco mucho por su atención por el espacio por el tiempo que se hicieron para estar el día de hoy aquí y sin más por el momento pues bueno damos por finalizada esta sesión y abrimos el espacio para las preguntas y respuestas muchísimas gracias gracias